Una de las novedades políticas de esta última semana, novedades pero esperables, fue el pacto entre el PRO y cierta dirigencia radical. Un pacto que unifica a la derecha y la unifica con todos sus preconceptos, con todas sus talas, porque por un antiperonismo de modé dejaron afuera Massa, que tenía que haber estado con ellos, porque él no está adentro de ese pacto Massa. Y lo hacen en nombre de un cierto progresismo, y acá tengo que recurrir a una frase que publicó en un libro la compañera Mirta Ventura, que dice, se puede ser progresista en la Argentina sin ser peronista, pero no se puede ser progresista siendo antiperonista. Entonces, ese progresismo, en función del cual quieren explicar este pacto personajes como el Freddy Storani, personaje que, bueno, pasa la vida, pasan los años, todos decaemos, el Freddy decayó un poco más. Pero entonces, Freddy dice algo que me parece que nosotros tenemos que contestar, dice que la opción es república o populismo. Esa es la opción que plantea Freddy para esta unión. Y yo creo que en este sentido, frente a las elecciones, carta abierta tiene que salir a explicar y tiene que salir a hacer docencia entre los votantes. ¿Por qué? Porque nuestro proyecto se apoya sobre cuatro vértices, cuatro vértices fundamentales. Cuatro vértices de una pirámide, ya no podemos hablar de triángulo, si son cuatro como hablaba Jorge Sábato. Esos cuatro vértices de una pirámide, o tetraedro para los que saben más geometría, el primero es la democracia. Nuestros gobiernos, los gobiernos kirchneristas, fueron el más sólido sostén de la democracia y llevaron el nombre democracia a su significación completa. ¿Votar cuando corresponde? Claro que sí, pero a eso no se reduce la democracia. Hubo democracia social, hubo democracia de opciones, hubo democracia económica, hubo democracia sindical, etc. El segundo vértice de esta pirámide es la república, precisamente. ¿Quiénes fueron los más firmes defensores, quienes respetaron todas las normas republicanas? Fue el kirchnerismo. ¿Quiénes no las respetaron? Aquellos que, como en el caso de la ley de comunicación de medios audiovisuales, hicieron mil y una chicanas para que jueces que no son electos por nadie, impidiesen aplicar leyes que habían aprobado los representantes del pueblo. El republicanismo, compañeros, unido a la democracia, es una bandera nuestra. De ninguna forma el republicanismo es una bandera que nosotros podemos dejar que sea anarbolada por esta oposición de derecha. El tercer vértice de esta pirámide es el desarrollo. Es el desarrollo porque, como decía García Linera en el foro, no venimos a repartir pobreza. Y este desarrollo significa crecimiento e inclusión, que van juntos, que no va uno primero y otro después. Crecimiento e inclusión. Y el cuarto término, el cuarto vértice de la pirámide, es precisamente el populismo. El populismo, compañeros, que fue tan denigrado, tan denigrado por las derechas, cuando acusaban a Perón de populista con un nombre que era en sí un insulto, demonizaban la palabra. Demonizado por muchos, como yo, que venimos de la izquierda, que en ciertas épocas planteábamos la opción populismo o revolución. También debemos decir que lo planteábamos en épocas en que la revolución estaba en el horizonte, estaba ahí nomás, pero una opción absolutamente banal. ¿Qué es hoy el populismo? El populismo, en primer lugar, es la movilización social. El populismo es la movilización social. El populismo son las políticas antielitistas que ha desarrollado este gobierno. El populismo, compañeros, es la unión de las clases plebeyas. La unión de las clases plebeyas que son los obreros, que son los profesionales, que son los pequeños empresarios, los pequeños comerciantes, para defender una idea fundamental, que es el desarrollar políticas antielitistas. Y entonces, compañeros, esta pirámide que forma la democracia, la república, el desarrollo y el populismo, es nuestra base. Es nuestra base y tenemos que salir a discutir en nuestros trabajos, en los barrios y en todos los lugares que sea posible, porque de ninguna forma podemos permitir que una unión de derechas, que una unión de derechos, de derechas, como dirían los españoles, venga acá a reclamar el nombre de la república, que es un nombre que está firmemente puesto en nuestras bases. Otra cosa que está haciendo la derecha es pretender hacerse cargo de los logros del kirchnerismo. Si ustedes lo escuchan a Macri, y bueno, digamos, para escucharlo a Sanz, para escucharlo a Sanz escuchemos a Macri, hay que escuchar al que manda y no al que gestiona. Entonces, cuando ustedes lo escuchan a Macri, promete dos cosas al mismo tiempo. Continuar con la Asignación Universal por Hijos, continuar con las leyes previsionales. En Ciencia y Técnica no tuvimos ese gusto, porque pensando que son pocos votos, en realidad ahí fue claro, dijo hay que terminar con las industrias de alta tecnología que solamente hacen que el Estado pierda dinero. Ahí no fue mal, somos pocos. Pero dice todo eso y también dice que quiere eliminar las retenciones. Es decir, Macri pretende crear cosas a partir de nada. Pretende... El Cepo quiere liberar el dólar inmediatamente porque eso va a producir un shock de confianza. Macri desconoce, por ejemplo, la conservación de la materia. Yo no puedo poner en una caja 10 kilos de materia, abrirla y que haya 20 kilos. En realidad, en realidad esa fue la vieja búsqueda durante la Edad Media. La transmutación de los elementos, el transformar el plomo en oro, etc. Y Macri, acorde con su ideología de derecha, sigue buscando eso que a los ingenieros, al menos en las universidades nacionales, nos enseñaron desde que éramos chicos que eso no existe. Entonces, ojo, no hay, no hay de ninguna forma posibilidad de que nosotros nos salgamos a defender la República, que nosotros nos salgamos a defender los logros, diciendo que no es verdad que bajando impuestos, que eliminando las retenciones a los grandes productores, porque la Presidenta dio un paso fundamental para ampliar la alianza... Para ampliar las alianzas plebeyas, que son las alianzas de los sectores populares con los pequeños productores que producen 100 toneladas, bajas toneladas de soja, de maíz y de trigo. Esa es la alianza que buscamos. Esa es la alianza populista que nosotros buscamos. Y por último, compañeros, uno en este momento escucha en la televisión tantos debates que se intoxica de debates, pero me llamó uno la atención en que estaba algún diputado o diputada del Frente para la Victoria, algún radical, y estaba Altamira. Bueno, de eso me parece importante porque notablemente, notablemente, el único que dijo estar en contra de la Asignación Universal por Hijo fue Altamira. Y Altamira está en contra con un argumento casi infantil, si no fuese un hombre de esa edad, casi infantil, cuando dice yo no quiero Asignación Universal por Hijo, quiero trabajo para todo el mundo. Y el periodista, que no era un gran periodista, pero bueno, más o menos, logró hacer una sinapsis, le preguntó ¿y cómo se crea Trabajo para Todo el Mundo? Ah, disminuyendo el horario laboral, entonces si un tipo en lugar de trabajo en ocho horas trabaja cuatro, contratamos a dos tipos para hacer lo mismo, pero eso es una idiotez. Es decir, eso es ni más ni menos que un pensamiento primitivo porque el reducir la jornada laboral para aumentar el empleo se intentó hacer en Alemania, se intentó hacer en Alemania una economía desarrollada si las hay y no se pudo, se aplicó por ejemplo en algunas empresas, grandes empresas holandesas como la Shell, pero pretender comparar nuestra situación económica con la situación de Holanda, de Alemania o de Shell es un desafío y entonces me pregunto compañeros si lo que queda de eso es el repudiar la Asignación Universal por Hijo más un poco de Sarasa sobre qué hacer con la gente que no la reciba. ¿Por qué lo seguimos llamando izquierda? ¿Por qué lo seguimos llamando izquierda compañeros? la izquierda somos nosotros la izquierda es el kirchnerismo compañeros y no una visión trasnochada de lo que es posible y lo que no es posible dejando solamente lo que le conviene a la derecha dejando solamente lo que conviene a la derecha que es repudiar la Asignación Universal por Hijo como otro que hoy la defiende como es el correligionario Sanz que dijo que se iba por la canaleta del juego y la droga. Entonces compañeros para terminar creo que nuestra obligación docente en este periodo que se abre es explicar estas cosas y sobre todo explicar como ayer lo hizo espectacularmente la presidenta explicar que si no ganamos las elecciones que si en octubre hay un cambio de gobierno la gente va a volver a pasarla mal muy mal como hace 12 años que no se pasaba mal en este país gracias compañeros